Señor, gracias porque nos permites el día de hoy acercarnos a tu palabra. Queremos hacerlo, Señor, con fe, sabiendo que tú tienes poder para transformar nuestro corazón y nuestra vida mientras estamos expuestos a la revelación de tu gloria por medio de las Escrituras. Que nuestro corazón reciba, Señor, y abrace tus verdades y que sea esto para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 5. Hicimos una pausa, no una pausa total, pero nos hemos detenido un poco en el versículo 22 porque esta parte de la carta habla del caminar en el Espíritu. ¿Se acuerdan que a la iglesia de Galacia habían llegado personas que querían? Pablo es muy uro con estas personas. Les dice que el que predica otro evangelio sean a tema. Les dice falsos hermanos. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos presentaban es un mensaje que desprecia la obra de Cristo. Cuando alguien te dice tienes que creer en Cristo y además tienes que lo que sea, guardar el sábado, guardar cierta dieta, hacer cierto tipo de cosas. Cuando alguien te dice que necesitas hacer creer en Cristo y otra cosa, lo que está sucediendo es que está despreciando la obra de Cristo, como si la obra de Cristo no fuese suficiente, como si la obra de Cristo no fuese bastante para completar el plan de Dios. Porque esto es así de sencillo. Si la obra de Cristo es suficiente, entonces no es necesario hacer nada más. Hay muchas cosas que vendrán en respuesta, pero es distinto una acción en respuesta a una acción para conseguir algo. La salvación viene por haber creído. Somos salvos, dice Pablo, por gracia. Dios tuvo misericordia, tuvo gracia por nosotros. Y nosotros por medio de la fe tenemos acceso a esa gracia. Y a los gálatas habían venido personas a decirles que tenían que estar haciendo esto, esto, esto. Pablo durante toda la carta les explicó por qué eso está mal y por qué la salvación siempre ha sido por gracia. Pero a partir del capítulo 5 comienza Pablo a decir, bueno, ahora que hemos recibido esa gracia, tenemos que estar firmes en esa gracia, pero para caminar a la libertad, no a la carne. Estamos firmes en esta gracia porque hemos sido hechos libres para cumplir el propósito de Dios. No libres para hacer lo que yo quiera. Porque probablemente había dentro de los gálatas, como el día de hoy, personas que tienen temor al decir, si yo digo que hay libertad, lo más probable es que esto se convierta en una desbandada y venga una tragedia. Pero Pablo explica con toda claridad que la gracia, versículo 13 del capítulo 5, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y empezó a hablar Pablo de la carne. ¿Qué es la carne? Es esta naturaleza de pecado que todos llevamos dentro. Está ligada al cuerpo, pero no necesariamente es el cuerpo. ¿Son estos apetitos carnales? Es el deseo que tiene nuestra naturaleza de rebelarse contra Dios. Eso es la carne. Y todos tenemos esa naturaleza carnal. Ahora, cuando creímos en el Evangelio, fuimos salvos de la paga del pecado. Ya no debemos. El acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Pero nada debemos. No porque lo pagamos nosotros. Lo pagó Cristo por nosotros. Nos compró. Entonces, al creer, fuimos salvos de la paga del pecado. A medida que vamos avanzando, renovando nuestro entendimiento, fortaleciendo nuestro espíritu que se contrapone a la carne. ¿Te acuerdas? El espíritu es lo que anhela a Dios. La carne es lo que rechaza a Dios. Creo que fue Max Lucado quien hace muchos años hizo esta analogía de que dentro de cada uno de nosotros existen dos perros. Un perro blanco y un perro negro. El que tú alimentes más es el que se va a devorar al otro. Si alimentas tu carne, el perro negro, se va a devorar a tu espíritu. Si alimentas tu espíritu, se va a devorar la carne. Es una analogía no perfecta, pero creo que sirve para entender esta lucha que hay en nosotros y que a medida que vamos caminando, conociendo de la palabra, alimentando nuestro espíritu, nuestro espíritu va a ir haciendo nuestra carne cada vez más inútil. Siempre va a estar, pero va a ser cada vez más inútil. Dicho de otro modo, si al creer fuimos salvos de la paga del pecado, al caminar en Cristo, renovando nuestro entendimiento, vamos siendo salvos del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Hemos sido llamados a libertad, pero está ahí. Un día dejará de estar ahí. Un día estaremos delante del Señor con un nuevo cuerpo y entonces seremos salvos, libres de la presencia del pecado. Pero eso no ocurre mientras estemos en este cuerpo y en esta vida. Pero entonces, ¿qué? Vamos a vivir en una angustia absoluta y en una miseria terrible. No, porque dice Pablo que nos ha dado su espíritu. Después de mencionar las obras de la carne en el versículo 18, 19, 20 y 21, Pablo habla en el versículo 22 del fruto del espíritu. Y el fruto siempre habla de la... Donde hay fruto, hubo una relación. Es decir, el fruto de un árbol es porque una semilla germinó. El fruto, digamos, de un hijo es porque hubo esta unión de una semilla con un óvulo. Entonces, siempre que hay un fruto viene de una relación. Y esta relación es cuando el espíritu viene dentro de nosotros y se hace esta intimidad entre Dios y nosotros. Y como fruto vienen estos elementos que la semana pasada decíamos que para muchos un fruto es amor y el resto de los elementos son manifestaciones del amor. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Y puede ser. Puede ser. No estoy diciendo que no. Puede que sea eso. Que el fruto es el amor y todo lo demás sean las manifestaciones del amor. Ahora, probablemente lo que Pablo está tratando de decir no es voy a hacerles una lista de todo lo que hace el espíritu, sino simplemente está poniendo algunas cosas que vienen como resultado de caminar en el espíritu. La semana pasada vimos tres. Amor, gozo y paz. Que si te das cuenta esas tres cosas son digamos que podemos sentir. Sentimos amor, sentimos gozo y sentimos paz. Y aunque son cosas que podemos sentir creo que el primer sentido que tiene esto tiene que ver con Dios. Hemos recibido el amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios. Ahora Pablo va a otros tres elementos que son paciencia, benignidad y bondad. Y estos tres elementos este fruto, esta parte del fruto del espíritu ya no tienen que ver ni con lo que yo siento ni con lo que Dios hace por mí, sino tienen que ver con mi relación con los que están alrededor. La palabra paciencia en griego es la palabra macrotimia. Que de entrada la palabra macro o el sufijo macro ya te suena. ¿A qué te suena macro? Pues algo grande. Lo macro es lo opuesto a lo micro. Entonces, y tiene ese sentido. Macrotimia es como temperamento largo. ¿En qué sentido? Que dura. Es un temperamento que dura, que aguanta. Sería en el lenguaje común lo contrario a alguien que es de mecha corta. ¿Se dice aquí de mecha corta? Sí. Alguien que es de mecha corta que se enciende rápido, ese tiene una microtimia, ese su temperamento es chiquitito, no aguanta. Esto habla de algo grande, pero tiene un elemento distinto, porque el día de hoy paciencia lo entendemos como la capacidad de esperar a que pase el tiempo. Vas al consultorio, vas a hacer un trámite, viene la pandemia y nos tenemos que encerrar y hay que esperar. Soy paciente. Bueno, eso no es paciencia, eso es a lo mejor resignación, porque no te queda de otra. Tienes que hacer el trámite y vas a hacer una hora de fila, no te queda de otra. Tienes que ir al doctor y hay más pacientes alrededor, tienes que esperar, no te queda de otra. Nos encerraron en casa y hay que esperar, pues no te queda de otra. Eso no es paciencia, eso es como resignación. La palabra paciencia aquí tiene que ver con esta extensión, pero porque tienes una esperanza. Barclay lo define como paciencia más fe. O sea, no espero solo porque hay que esperar, sino espero porque he visto adelante lo que hay. Es muy distinto esperar porque no te queda de otra. Justo hace tres años Dios me dio la oportunidad de ir a visitar a mi familia a Bolivia. Justo hace tres años. Ayer me recordó el Facebook que estaba volando, me saqué una foto del avión y siempre que voy en el avión a Bolivia son alrededor de diez horas de viaje, como seis horas a Lima me parece y otro tanto de ahí a Santa Cruz y a mí no me gusta volar. Odio volar. No es que tengo miedo de volar. La verdad es que no tengo temor. No más, no me gusta. O sea, la sensación de estar encerrado, tampoco es que tengo claustrofobia, o sea, no es un asunto así. Simplemente no me gusta. Es como, pues así, no me gusta. La comida me sabe fea, o sea, no, no me gusta. Antes, por lo menos uno iba sentado conversando con la persona que va al lado y ya ves, conocías gente interesante, pero ahora desde que los aviones tienen una pantallita, pues ya todo el mundo como zombi nomás se conecta y ya. Entonces, no me gusta para nada, pero ¿sabes qué? Yo sé lo que viene al frente y como sé lo que viene al frente, puedo soportar migración, puedo soportar aduana, puedo soportar las horas de vuelo, puedo soportar el sabor de la comida, puedo soportar el llegar de madrugada, no porque soy paciente en el sentido de que me sé aguantar, sino porque hay algo en frente que me llama. Esto quiere decir paciencia. Es esta, en otros, en otras versiones se traduce como longanimidad. Ser longánime es eso, aguantar, esperar y en muchos sentidos tiene que ver con relación de un hombre con otro, una persona, con otra. Tiene que ver con no ser de mecha corta. No sé si tú eres de los que te enciendes de volada. Puedes pedirle a Dios, necesito este fruto, necesito este fruto y Dios es misericordioso. Fíjate, en Efesios capítulo 4 versículo 2, Pablo dice que voy a leerlo desde el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí va a mostrarnos cómo hay que andar con la dignidad, cuál es la dignidad con la que fuimos llamados, cuál es la forma apropiada de andar de acuerdo a nuestro llamamiento. Dice, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es exactamente eso y Pablo lo explicó un poco más. El fruto del Espíritu es paciencia, es esta capacidad de soportarnos unos a otros. Ahora, acompáñame a Santiago capítulo 1 y los que conocen el libro de Santiago dicen, ah, ya sepa dónde va. Santiago capítulo 1 comienza la carta diciendo, versículo 2, Santiago 1, 2, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. La prueba de nuestra fe produce esto. La manera en la que Dios forja su carácter. ¿Por qué? Porque él es paciente. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que Dios, no tengamos a Dios como por tardanza. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha regresado? Ay, se tarda mucho. No, no, no. Él no se tarda, sino que es, ¿qué cosa? Paciente. Esperando que todos se arrepientan. Y él quiere formar ese carácter en mí y en ti. Y entonces, la prueba de nuestra fe da como resultado paciencia. Santiago 1, versículo 4, dice, pero espera, o sea, más tenga la paciencia su obra completa. cuando vienen pruebas y dificultades, espera, confía. Acuérdate, la paciencia es poder ver adelante y decir, ok, Dios tiene el control, sé lo que Dios va a hacer, puedo esperar, como yo en el avión. Yo sé que allá, no sé cuántos miles de kilómetros hacia el sur, está mi casa, la casa de mis padres, están mis papás, mi mamá, mi papá, están mis perros, está mi comida. Yo sé lo que está allá y eso te permite soportar con paciencia. Por eso, en el versículo 5 de Santiago 1, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, no es que necesito más paciencia, necesito más sabiduría, necesito recordar, a ver, ¿por qué estoy viviendo así? ¿qué está pasando? Tengo que mirar, Dios tiene el propósito de esto, dice, si necesitas falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará, dice, abundantemente y sin reproche. La paciencia es esa capacidad de poder esperar y tiene que ver con personas. Entonces, tú dime, ¿cómo vas en ese rubro? ¿qué tal va el fruto del Espíritu en tu vida? Porque no es una obra que tienes que hacer, o sea, si tú te propones, bueno, voy a ser paciente a partir de ahora, no vas a poder hacerlo, no proviene de ti, sino es un fruto del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer para que haya fruto del Espíritu? ¿Te acuerdas? El fruto es la relación, el resultado de una relación. Necesitas pegarte al Señor, lees tu palabra, ven a Él, ora, clama, Dios va a ser el fruto. Es muy complicado tratar de esforzarte en hacer el fruto. Es más fácil esforzarte en pegarte al Señor. Ahora, los otros dos, benignidad y bondad, son muy parecidos. Son casi las dos caras de una misma moneda. Benignidad, hay un señor Robertson, erudito en griego, que dice que es el pensamiento del amor. Benignidad es el pensamiento del amor. Es decir, es cómo piensa el amor. Literalmente, la palabra benignidad quiere decir gentileza o amabilidad y viene de una raíz que quiere decir útil. Por eso, algo útil es gentil, algo que se, un cuchillo, algo que te lastima, un zapato, ponte un zapato que te aprieta o está mal diseñado. Eso no es tan útil, no es gentil con tu pie, digamos. De ahí viene esta raíz. Entonces, una persona que es benigna es una persona que es útil, piensa en los demás, es gentil, es amable. Mateo, capítulo 11. Versículo 28. Jesús dice algo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús está diciendo los que están cansados, trabajados, cargados, vengan a mí, yo les voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es benigno, fácil, y ligera mi carga. Es esa misma palabra. El yugo de Cristo es fácil, útil, benigno. Alguien que es benigno es alguien que puede pensar bien de los demás. La benignidad tiene que ver con una condición interna, tiene que ver con pensar ser útil para los demás. Cuando yo recuerdo hace muchos años, hace muchos años una persona que amo muchísimo, una señora que yo no solo amo sino que admiro mucho y que en aquella época estaba sirviendo, yo estaba empezando a dirigir el grupo de servidores y tú sabes que cuando uno empieza a dirigir algo, uno de pronto se vuela y piensa uno que yo vengo a ordenar y a mandar y ellos hacen las cosas. Bueno, la cuestión es que esa vez esta persona, yo le pedí que hiciera algo en la iglesia y me dijo que no, no lo iba a hacer. Yo le dije sí, por favor, hazlo, te lo estoy pidiendo, yo estoy a cargo y lo tienes que hacer. No, no lo voy a hacer y entonces me empezó a levantar la voz y yo le empecé a levantar la voz y fue una situación muy fea, fue algo feo, 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 que todo bien, maravillosa la relación que tenemos el día de hoy y al día siguiente le platiqué a mi pastor esto que había sucedido y le dije mira, pasó esto con esta persona y yo esperaba que mi pastor me dijera qué barbaridad cómo se atreve te contradijo a ti no puede ser posible cómo puede ser si tú estás a cargo de ese ministerio en serio te dijo que no yo esperaba que mi pastor me dijera algo así y simplemente me dijo por qué no le hablas y le preguntas cómo está a lo mejor realmente en casa tiene problemas tiene dificultades y por eso está actuando en mal humor pregúntale si le puede servir de alguna manera y yo me quedé así ok no esperaba esa respuesta ¿sabes qué? eso es benignidad sí la verdad es que el hecho es que esta persona me contestó mal pero el benigno piensa cómo puedo serle útil cómo puedo ayudarle cómo puedo ser gentil amable si te das cuenta eso no surge en nuestra mente de manera natural es el espíritu que tiene que hacerlo si tú te esfuerzas por ser gentil amable benigno lo único que va a pasar es que te vas a volver orgulloso orgullosa si yo intento bueno a partir de hoy voy a ser benigno voy a ser benigno con todo el mundo y voy a esforzarme por pensar bien de todo el mundo y lo voy a hacer así en mi carne al final del día voy a decir no hombre ¿saben quién es el mejor de todos? yo yo soy benigno soy humilde es un fruto que da el espíritu en Efesios capítulo 4 acompáñame por favor a Efesios capítulo 4 versículo 30 dice Pablo no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia malicia todo eso amargura estoy cansado enojo miren lo que me hizo ira no es que no me aguantas gritería pues eso y ya después de gritos maledicencia y empieza a decirle cosas insultos toda malicia segura que lo sabes que seguro se levantó pensando que me iba a hacer esto yo creo que quiere hacer esto y dice Pablo quiten eso antes sed fíjate el contraste o sea a lo mejor a veces aprendemos por contraste lo contrario de eso lo que hay que vestirse es ser benignos unos con otros pero es que él tiene la culpa entonces súmale misericordia sed misericordiosos pero es que no sabes lo que me hizo bueno entonces súmale perdón perdonando unos a otros como dos Dios también os perdonó a vosotros en Cristo entonces este es un fruto del Espíritu otra vez si tú y yo lo intentamos no sale de manera artificial no sale tiene que ser un fruto del Espíritu si pudiera yo producir benignidad por mí mismo no necesito del Espíritu no lo necesito pero puedo hacer yo y si yo pudiera vivir benignamente sin Cristo murió en vano el asunto es que no puedo que necesito de él ahora bondad bondad es la otra parte de la benignidad porque habla de este bien pero activo ya no habla del pensamiento sino habla de las acciones es la benignidad expresada en acciones y esta benignidad expresada en acciones a veces también se manifiesta como reprensión o disciplina cuando yo tengo que disciplinar a mis hijos no estoy ejerciendo un acto de maldad sino de bondad que no le gusta a él a mis hijos puede que no pero si no lo hiciera estaría negándoles un padre estaría exponiéndolos a a muchos peligros entonces la bondad es en acción la bondad es la benignidad en acción aunque a veces esta bondad no se traduzca necesariamente en hacer lo que el otro quiere sino lo que es correcto recuerdas Barclay también dice bondad es lo que hizo Jesús cuando entró al templo y limpió el templo de cambistas estaba haciendo lo justo a nadie de los que estaban ahí le gustó pero era lo justo benignidad es lo que él muestra con la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio que él pudiendo ejecutarla y decir pues el el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y él estaba libre de pecado él podía tirar la primera piedra ejerce esta benignidad bondad es importante porque es la naturaleza de Dios Dios hace el bien hace salir su sol sobre justos e injustos la bondad es la identidad de Dios su amor se expresa en bondad también a los que somos creyentes dice dice hebreos que Dios al que ama disciplina también su bondad se expresa ahí fíjate en éxodo capítulo treinta y tres hay una escena maravillosa no sé si tú recuerdas la escena el pueblo está rebelde y Dios le dice a Moisés sabes que Moisés yo ya no voy a ir con ustedes porque el pueblo es muy pecador y mi presencia en medio de ustedes los va a hacer trizas yo mi sola presencia de santidad los va a hacer pedazos así que yo ya no voy a estar con ustedes voy a mandar a un ángel que los acompañe y Moisés le dice no señor si tú no vas con nosotros aquí nos quedamos porque yo no puedo o sea si tú no estás conmigo yo no me muevo Moisés le dice eso versículo diecisiete entonces Dios le responde Jehová dijo a Moisés también haré eso que me has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre o sea les dice ok voy a ir contigo está bien no los voy a dejar verso dieciocho entonces dice él dijo te ruego que me muestres tu gloria como que Moisés dice quiero verte o sea veo tu gloria en el cielo veo tu gloria en las estrellas veo tu gloria en la creación pero quiero verte o sea si tu presencia va a estar con nosotros quiero verte el propósito que tengo es verte y le dice Dios yo haré pasar todo mi bien toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no se verá mi rostro Moisés le dice quiero verte quiero ver tu gloria quiero verte y lo que Dios le dice no puedes verme pero vas a ver mi esencia vas a ver mi bondad y voy a proclamar mi nombre y mi nombre es clemencia voy a tener clemencia voy a tener misericordia eso es bondad es la el amor de Dios hecho en algo activo y curioso porque le dice que hay una peña una roca una roca grande no es una montaña es una sola roca que tiene una herida una hendidura y dice guárdate ahí y ahí yo voy a poner mi mano sobre ti y creo que es la expresión de la bondad de Dios más grande la roca evidentemente es Cristo o sea no es no es esa roca esa roca es una roca literal pero pero nosotros estamos ante una roca que tiene una herida en la que nos guarda y en la que Dios con su mano nos protege eso es la bondad de Dios y Dios quiere desarrollar estas características en nosotros Dios quiere que sepamos no solo que sepamos que Él es paciente Él no tiene tardanza sino que Él está esperando te imaginas si Dios no hubiera sido paciente yo conocí al Señor por el año 2000 99 septiembre del 99 si Cristo no hubiera esperado si el 97 ya hubiera regresado ¿dónde estaría yo? ¿en qué año creíste? ¿dónde estarías tú? Dios es paciente soporta en su carácter largo su temperamento largo soportó nuestra vida hasta que creímos Dios es benigno y bondadoso fíjate el Salmo 27 versículo 13 dice David en el Salmo 27 13 hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes cuando perdemos de vista la bondad y la benignidad de Dios desmayamos ¿quién puede soportar este mundo sin tener la esperanza de la bondad de Dios? todos necesitamos recordar que Dios es paciente benigno bueno es paciente por el gozo puesto delante de él dice Hebreos ¿no? soportó la cruz y menospreció el oprobio él tenía algo enfrente y despreció todo hacia adelante eso es paciencia ¿no? mirar hacia adelante él es benigno dice Romanos que su benignidad nos guía al arrepentimiento cuando hay alguien que está haciendo algo malo contra ti tienes dos opciones tratar de eliminarlo o ser benigno y que la benignidad le permita llegar al arrepentimiento y Dios es bueno porque hace bien para todos y quiere él formar eso en nosotros él quiere que nosotros reflejemos su carácter ¿cómo? a través del fruto del espíritu no esforzándome por lograrlo sino dejando que Dios produzca esto en mí ¿y cómo se hace? porque tal vez tú dices yo necesito esto se hace de una manera muy sencilla no se hace nada simplemente le pedimos a Dios necesitados urgidos de su ayuda que envíe su espíritu sobre nosotros vamos a orar señor gracias por ser paciente por tu benignidad y tu bondad gracias porque nos aguardaste y sin merecerlo el día de hoy tú nos recuerdas que tú quieres forjar este carácter que es tu carácter en nosotros para que nosotros al poder relacionarnos con otros podamos reflejar tu amor tu cuidado para que otros vengan al conocimiento de tu misericordia para que todos sepan señor quién eres y cuál y cuál la gloria de tu nombre señor para esto necesitamos de tu espíritu yo reconozco que en mí como dice Pablo no mora el bien pero tu espíritu santo puede venir y traer este fruto para que tú seas exaltado lléname con tu espíritu señor derrama tu espíritu sobre mí y que yo mismo pueda sorprenderme del fruto que hay que yo mismo pueda alimentar a otros con el fruto que se produce por tu espíritu que otros vengan y tomen de este fruto y sean sus corazones y sus vidas alimentadas porque al final le cuenta señor nunca un árbol da fruto para sí sino para los demás que así sea señor que tu espíritu santo sobre nosotros produzca todo esto que nosotros anhelamos te lo rogamos señor envía tu espíritu te ruego señor envía tu espíritu sobre nosotros tu palabra dice que nosotros como hombres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más el padre no dará su espíritu a quien lo pida y el día de hoy lo pedimos señor te rogamos envía tu espíritu santo sobre tu iglesia y que hagamos una diferencia en el mundo haciendo la obra que tú nos mandes mostrando el carácter de quien eres para tu gloria padre te pedimos en el nombre de Jesús todo esto amén